Un experto en gestión del tiempo que estaba dando una conferencia puso sobre la mesa de la sala un frasco de cristal con un montón de piedras del tamaño de un puño. ¿Cuántas piedras caben en el frasco? preguntó. Mientras el público hacía sus conjeturas fue introduciendo piedras en el frasco hasta conseguir llenarlo. Luego preguntó ¿está lleno? Todos asintieron. Entonces sacó debajo de la mesa un cubo con gravilla, puso parte de ella en el frasco y lo agitó. Las piedrecitas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto volvió a preguntar ¿está lleno? Esta vez dos asistentes no dudaron. Tal vez no, dijo uno y él, acto y seguido, el conferenciante extrajo un saquito de arena y la metió dentro del frasco. ¿Y ahora inquirió? No, exclamó el público y tomó un jarro de agua y empezó a verter dentro del recipiente. Este aún no rebosaba. Terminada la demostración preguntó ¿qué acabo de demostrar? Uno de los asistentes respondió que no importa lo que llena tu agenda, que si lo intentas siempre puedes hacer porque quepa más cosas. No hombre, no, repuso el experto y concluyó. Si no pones las piedras grandes al principio, luego ya no cabrán. Encuentra las piedras grandes de tu vida, en tu trabajo y programa en tu agenda lo verdaderamente importante. Seguro que el resto hallará su lugar. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al canal de YouTube y en la página web iniciatumarketing.com encontrarás más recursos relacionados con el desarrollo personal y profesional.